La verdad que estamos presentando un equipo, un equipo móvil que hemos comprado para registrar vientos, para medir vientos, tanto en cantidad como en calidad, midiendo la frecuencia que tienen los vientos en distintos puntos geográficos de nuestra provincia. Es un equipo que se llama SODAR, que va a estar instalado sobre un trailer y se va a poder desplazar por toda la provincia de Santa Fe, estando fijo de 3 a 6 meses en cada uno de los puntos, registrando los vientos durante las 24 horas de la jornada. ¿Cuál es el objetivo de saber qué lugares son más ventosos, menos ventosos y la calidad del mismo? ¿A quién está destinado? ¿A quién le puede ser útil este tipo de información? Bueno, la idea de nuestra empresa es poder tener un banco de datos importante para poder registrar todos estos vientos en distintos puntos geográficos y poder salir a buscar inversores para cada una de estas posibilidades. Una vez que determinemos que en tal lugar es factible poder instalar un parque eólico, poder salir a buscar los inversionistas ya con los estudios bancarizados con los datos. Este equipo lo que tiene, digamos, además de la funcionalidad en la metodología de registro de viento, también en el resguardo de los datos que producen. Son datos que se bancarizan y estos datos a nivel global son los que se utilizan para salir a buscar inversores que puedan aportar los recursos necesarios para hacer frente a una inversión de estas características. Estamos hablando de inversiones que rondan los 10 millones de dólares y demás para poder empezar a hablar de este tema. Ninguna empresa obviamente va a querer invertir ese caudal de recursos si no conoce fehacientemente dónde se va a instalar y qué factibilidad hay de colocar allí un emprendimiento con energías alternativas. Exacto. Con un contrato normal de energía se está pidiendo por lo menos la registración de un año de viento. Medir el viento durante las 24 horas, un año de punta en todas sus estaciones como para poder determinar qué frecuencia va a tener el parque de funcionamiento en esos lugares. ¿De qué origen es la maquinaria y cuál fue la inversión que hizo la empresa? Bueno, este equipo es de origen belga. Es un equipo que mide a través del ultrasonido desde la superficie del piso hasta 200 metros de altura y bancariza la información que va obteniendo en un registro. Es un equipo que costó 3 millones y medio de pesos que va a estar girando en distintos puntos del territorio provincial con el objeto de hacer un banco de datos de vientos en nuestra provincia. ¿Hay un registro a priori de cuál es el departamento más vendoso, si se puede llamar así? Sí, hoy inicialmente hay algunos registros. Sabemos que en el extremo sur de nuestra provincia los vientos son mucho más intensos que en el extremo norte, incluso en el extremo sur, en Rufino, ya hay una torre de medición y hay un proyecto para construir varios parques eólicos en ese sector. Nosotros también estamos registrando desde septiembre del año pasado aquí en Zapereira, muy cerquita nuestro, y los vientos sorprendentemente nos vienen dando muy bien con una frecuencia que ronda el 47% del tiempo. Puedes decir que si instalaríamos un parque ahí, el 47% del tiempo estaría funcionando o generando energía a este parque. ¿Todos estos datos entonces están albergados en un sistema informatizado que tiene este propio parámetro? Es un sistema informatizado donde no permite que se modifiquen los datos que va registrando este equipo. Estos datos, también la base de datos es inviolable, digamos que nadie puede hackearte esta información y robársela. O sea que solamente tenemos acceso nosotros y que vindamos a los futuros inversores. ¿Ya está en pleno funcionamiento? Estamos terminando de ajustar el equipo, el tráiler, para poder llevarlo. La idea es comenzar contra fin de mes de este mes en la zona de Suardi.